Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Brihandes Reviews, un programa donde voy a estarle platicando de las películas que usualmente no reseñamos en Esquina del Cine. Esquina del Cine es un video podcast, videoblog o como le quieran llamar, donde yo y mi compañero Cuauhtémoc usualmente reseñamos los estrenos que están en el cine. Ahorita estamos, por ejemplo, repasando las nominadas a los premios Óscares, entonces rara vez tenemos la oportunidad como de reseñar películas que podemos encontrar en otros lugares, como en otros medios, en Internet. Entonces decidí abrir como este espacio, Brihandes Reviews, donde les voy a platicar un poquito de estas otras películas. En este caso les voy a hablar de Martyrs, una película del 2016, de hecho se acaba de estrenar, dirigida por los hermanos Goetz. Y ustedes van a decir, 2016, no, esa es una película francesa del 2018, del 2008, perdón. Y tampoco estarían equivocados porque resulta que se trata de un remake de esta genial película francesa. A final, la original es una película de Pascal Lauguer, que luego terminó haciendo Tall Man y cosas así en Estados Unidos. Es una película que creo que trasciende el género porque, a pesar de que cumple en el aspecto del war o en lo visual, la violencia en ese momento estaba como muy de moda lo que es el torture porn, ¿no? La porno tortura o no sé cómo le quieran llamar en español, implantada por Eli Roth y Lozau y todas estas cosas. Entonces Martyrs quería hacer como un comentario, pero al mismo tiempo trascender como el simple comentario, ¿no? Y es como una película sombría, macabra y tiene como tres giros de tuerca en el transcurso de una hora cuarenta de película que dura. Entonces hasta parece que son como tres mediometrajes dentro de una gran película. Entonces hasta la fecha creo que Martyrs, la original de 2008, si no la han visto, tienen que checarla. Ahora, el problema con la del 2016 de entrada es el presupuesto, los efectos, o lo mejor sí hay siempre como esta cuestión en la traducción, ¿no? Porque como estamos viendo una película en francés, en el caso de la original, con subtítulos, pues sí es como... Y yo no soy americano, pero entiendo más, obviamente entiendo el inglés, no el francés. Entonces sí se da como un salto en la traducción donde el francés de pronto puede hasta parecer más intenso. Y hasta de alguna manera se presta como la mitología o la filosofía que quiere plantearte la original, ¿no? Como que siempre le atribuimos a los franceses estas cuestiones existenciales sobre la vida. Entonces hasta en ese caso como superficial o simplista se presta. Pero este remake ahora sí que también ejemplifica lo que hacen bien los americanos, que es una, destruir el cine y convertirlo simplemente en una vía como para hacer dinero. Pero hoy también tengo mis sospechas porque la película ya se había hecho desde el año pasado, 2015, y apenas sale ahorita en enero del 2016. Entonces leyendo como la ficha bibliográfica de la película, me doy cuenta que el guionista es Mark L. Smith. Tal vez no le suene, pero resulta que también es el co-guionista con Alejandro González Iñárritu en The Revenant. Entonces sí es como un salto muy dispara de categorías, pero algo me hace entender que la lanzaron ahorita en la época que está The Revenant para que a lo mejor la gente que esté buscando como más trabajos de ese escritor, pues se viera ahí, viera a Omar y se escrita por el escritor The Revenant en la portada. Entonces esos tipos de ganchos, digo, los entiendo porque al final cine sí es para hacer lana, pero también los encuentro medio maquiavélicos. Entonces, lo que al final el peor error que comete esta película, la de Remake, es que iba a entrar como un poquito de spoilers. Lo que tiene la original es que no tiene como este, a pesar de que tiene como estos tres giros que les menciono, no se vuelve nunca como en la película de Final Girl, o la sobreviviente final, que ha sufrido tanto en la primera mitad de la película que en la segunda mitad queremos verla sobresalir, vencer a los malos, etc. Entonces, al contrario, tiene una visión mucho más siniestra, pero como lo justifican las personas que la tienen secuestrada en la primera versión, es como para cumplir un propósito mayor, que al final eso es lo más interesante y también es lo siniestro. En esta segunda parte, después de que sufren estas dos coprotagonistas, una de ellas logra escapar y en lugar, como siempre, de escapar 100%, regresa como intentando salvarla. Entonces, tiene como estas cosas que a mí realmente... O sea, no es que no me gusten, o sea, en sí la película me pasó mucho como con una que vi el año pasado, que a lo mejor eventualmente la comento, ya ustedes me dirán si quieren saber sobre ella, la de I Speed On Your Grave, el remake que se hizo en el 2010, donde como la fuente original es tan pesada que cualquier adaptación que se base, aunque sea la misma premisa, va a pegar y va a ser fuerte porque ahí te das cuenta del poder de las ideas. Incluso hay otra también que sí les voy a comentar más adelante, la de Knock Knock, esta cochinada que hizo Keanu Reeves, también es un remake de otra que se llama Dead Game del 77, me parece. Estas películas son fuertes simplemente por la idea, porque vienen de estas películas hechas con 3 dólares de los 70s del pasado, pero cuando las adaptas, sí, son distintas al horror tradicional, porque la idea que están trabajando es una idea que en su momento fue genial, pero como que en la traducción, en el tiempo, en cómo las cosas se convierten ahora, realmente no pegan. Creo que la más efectiva de estas tres que mencioné sigue siendo I Speed On Your Grave, entonces revisítenla, es del 2010, y de paso vean Day of the Woman del 76, también 77. Este, entonces, al final les decía, no diría que Martyrs, el remake, es completamente mala, simplemente termina cayendo en los mismos errores que cae el cine de terror tradicional, y no es que esté mal hacer eso, repito, pero trae el peso encima de una película que en sí considero una obra maestra, como este de terror, que va a pasar como las épocas, ¿no? Entonces, este es mi comentario de Martyrs, que creo que hablé un poco más del remake, pero es la primera edición del show, este, digan ahí en la sección de comentarios qué les pareció, incluso si quieren recomendar películas para que visitemos, me encanta el cine de género, cine de acción, cine de ficción, entonces, cualquier película que se me haya pasado, pues siéntanse libres de recomendar, nos vemos en la próxima edición.